Amiga, ya lo curas Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Él vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo ser lo que inventa Es posible que se pueda querer más Y si él se va Tú habrás perdido Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado La forma de buscarlo La forma de buscarlo en el amor Quizá la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo ser lo que inventa Es posible que se pueda querer más Y si él se va Tú habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, tienes que luchar por ese 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 amor